Así que contaremos a tus padres, para lo que sea, siempre te escucharán y tratarán de ayudarte a salir adelante. Así que nosotros seguimos disfrutando de lo que es nuestro hermoso baile y que he preparado nuestra consejera con su corte y dolor. Así que le denle unas otras fuertes aplausos, por favor. Así que continuamos. ¡Gracias! 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 Reconcilio La moto lleva La moto lleva Hola Hola Un fuerte aplauso por favor Cumplir 15 años En su edad Y las mujeres esperan con ilusión Las mujeres Desde que son días Escuchan hablar de ella Así que nuestra quinceañera Y su corte honor Nos aleita Como otro hermoso medio Que lleva por favor Así que regalen Otro fuerte aplauso Señores para Adi Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué lindo! 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 ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! 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 La luz no hay llena de ti, contigo adentro, jamás fui tan feliz, moriré a tu sol, tus pies de la selva. La luz no hay llena de ti, contigo adentro, jamás fui tan feliz, moriré a tu sol, tus pies de la selva. La luz no hay llena de ti, contigo adentro, jamás fui tan feliz, moriré a tu sol, tus pies de la selva. La luz no hay llena de ti, contigo adentro, jamás fui tan feliz, moriré a tu sol, tus pies de la selva. La luz no hay llena de ti, contigo adentro, jamás fui tan feliz, moriré a tu sol.